Bueno, ya son las 7, buenos días, el día de hoy entonces vamos a realizar la actividad del Ateneo Clínico. Mi nombre es Juan Nicolás Tablet, soy residente del tercer año de medicina interna. Entonces, para empezar, vamos a hablar de una mujer de 33 años, ella vive en el municipio y la obra de Caldas, es casada, vive con su esposo y sus 3 hijos, se dedica a esa mamá de casa y como profesión, pues, estuvo el bachiller completo. El motivo de consulta de ella fue disnea y dolor en el pecho. La enfermedad actual de la paciente inicia aproximadamente 2 meses antes de la consulta, ella inició el consulto agroclínico de dolor torácico, el dolor torácico inicialmente era constante en el hemisórax izquierdo y a causa de este dolor torácico, ella tuvo varias consultas en un primer nivel de atención, donde le brindaban analgesia, donde esta analgesia la paciente refería a mejorías de dolor, pero más o menos un mes antes de la consulta, ella dice que el dolor torácico le progresa, empieza a presentar episodios de tos, disnea y tiene pues un deterioro franco de clase funcional, más o menos lo que ha sido que la derecha se clasificó como una clase funcional 3 de la niña. El dolor ya pasó a ser al lado derecho, le refiere que le empeora con la respiración, es muy de características pleuríticas, por eso ella decide consultar a un nivel mayor de atención. Consulta al segundo nivel, en el segundo nivel le realizan una tomografía de tórax y por los hallazgos del hemograma para terminar de identificar esta anemia y llamativamente tiene una inversión del diferencial con una lipositoris de 7700, una sinofilia también de 1100 y los plaquetes también. Tiene una PCR que estaba bajada 2.2, se le hizo una prueba negativa y una primera vaciloscopia en el surdo que fue también negativa. Y la tomografía de tórax se ha demostrado que tenía una imagen, la que tiene como densidad de tejidos blandos en la língula y también con unos hallazgos de un mosaico en el paréntema pulmonar que pareciera que fuesen de origen páscula. En la revisión polisema ella refería a una pérdida de 3 kilos de peso, también fibrilación nocturna, episodios de endocrnean, EDM en miembros inferiores, un dolor articular que les parecía como de características inflamatorias pero que no era muy constante y negaba sangrados o fiebre de presentado fiebre. En cuanto a antecedentes personales, la paciente en su infancia se refería a que había presentado una hepatitis y malaria, entonces no se fue muy claro cómo fueron esos tratamientos, no consumía ningún tipo de medicamento, en cuanto a su día se había realizado una cortoconoscopia y una tubectomía. En los hallazgos de los antecedentes únicos tétricos, llama la atención que el primer embarazo de la paciente fue un mortinato, con su tipo de confectancia de mortinato de 7 meses y el resto tuvo 3 separados seguidos sin ninguna complicación, unicaba consumo de tabaco, cual cual y el subo pese expuesta a combustión de biomasa y aléctricos no presentaba ningún tipo de alergia. En el examen físico, llamativo, en cuanto a los símbolos vitales, estaba levemente hipertencia, una presión de 130-76, con tendencia en la taquicardia, un momento de hecho de frecuencia, una frecuencia respiratoria de 22, estaba desaturada en el ambiente, desaturada 85%, pero corregida con una cánula nasal atrelitos por minuto y no estaba fiebre. Se encontró que tenía las escleras sintéricas, allá en los cardiopulmonares encontraron que tenía presencia de un S3 y un S4, en el paréntesis pulmonar no se le explicaba nada, y el resto del examen físico estaba por lo general normal al ingreso de esas agencias. Se le tomó un electrocardiograma y lo que podemos observar en este electrocardiograma es que tiene una inversión de la onda T en derivadas inferiores, predominantemente en D3, y inversión también de la onda T en las precordiales derechas desde B1 hasta B4, de resto pues el electrocardiograma, no nos mostraba como ningún otro tipo de hallazgo. Dice, entonces con respecto con lo que tenemos hasta el momento, les voy a hacer una pregunta al servicio de medicina interno, nos acompaña el doctor José Cien Peláez, internista del Hospital Ambigente, para que nos responda esa pregunta, y es cómo hacer el enfoque disnea y dolor torácico con una paciente que es joven y que no tiene ningún tipo de anteceder. Bueno, buenos días. Listo, entonces vamos a hacer realmente el enfoque de la disnea y el dolor torácico para una paciente joven. La disnea, como sabemos, es un síntoma, entonces es una experiencia subjetiva del paciente, entonces realmente, como todo en la medicina y más en la medicina interna, tiene que ver muchísimo con la anamnesis que vamos a hacerle al paciente. Entonces, la experiencia que esté teniendo el paciente nos va a orientar más o menos hacia lo que nosotros vamos a esperar, tanto en el examen físico como en la revisión por sistemas. Cuando uno habla de disnea, realmente la disnea es algo que, dependiendo de donde uno lo lea y dependiendo de donde uno haga la revisión, tenemos entonces unas clasificaciones y al mismo tiempo, digamos, un enfoque diagnóstico. Tenemos que entender que para la respiración, obviamente hay un centro respiratorio que está localizado en la parte cerebral, en el pulvo raquidio, pero realmente cuando uno habla de la disnea, el 85% de las veces va a tener entonces un problema en dos órganos principales, que va a ser corazón y va a ser pulmones. Y también puede estar allí asociado a la parte del intercambio gaseoso. Entonces, el 85% de las veces la disnea va a estar causada por alguna de las alteraciones en estos niveles. Otros 15% que son menos frecuentes, pero que tienen que ver mucho con la parte central y especialmente con la anamnesis que se le pueda hacer al paciente. Antecedentes, algunos medicamentos o tóxicos que pueda tener el paciente o dependiendo del estado de conciencia que esté haciendo. Teniendo en cuenta el caso clínico que tenemos con la paciente, entonces podemos clasificar la disnea dependiendo también de la, pues clasificarla por el tiempo, la temporalidad. Dependiendo también de las guías y dependiendo de esto, uno puede determinar si la disnea es crónica o aguda. Para un punto de corte más o menos establecido, se dice que la disnea aguda es aquella que se presenta entre horas y días. No hay un criterio unificado, pero lo que se dice es que más de cuatro semanas ya se considera una disnea crónica. Entonces, teniendo en cuenta esto, la paciente ya lleva dos meses aproximadamente con unos síntomas respiratorios y un dolor torácico. Aquí también nos devolvemos y es importante tener en cuenta que el síntoma inicial de la paciente con dolor torácico. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno ya lo ubica, pero principalmente, como les decía, estos dos enfocos, la parte cardíaca y la parte pulmonar. Definitivamente, cuando uno mira cualquiera de las un poco que se clasifica la disnea dependiendo si es una disnea cardíaca o si es una disnea de origen pulmonar y hay unas escalas pues allí. Pero lo importante en esta paciente es que es una disnea progresiva que se acompaña también de otros síntomas que habría que entonces mirar qué tanta correlación tiene. Cuando uno mira realmente el examen físico, cuando uno mira también la parte clínica del paciente, uno ve que algunos de los síntomas, algunos de los signos tienen alguna predilección por alguno de los sistemas que pueda estar, digamos, allí comprometido. Tanto que, por ejemplo, la paciente presentaba tos y cuando uno ve, por ejemplo, la tos, obviamente dependiendo de las características de la tos, pero teniendo en cuenta que probablemente esta paciente tiene una tos que seca y que es progresiva en el tiempo, tiene un LR positivo para un origen cardíaco de solamente 1.1% y tiene un LR negativo de 0.9. Entonces, esto nos orienta que probablemente pudiera tener una afectación, una afección pues más pulmonar. Sin embargo, hay algunos otros síntomas que nos orientan más a un origen cardíaco. Por ejemplo, la vendocnea, la otocnea que de pronto no está como tan establecida allí, pero estos síntomas tienen uno de los LRs más altos para poder determinar que probablemente pueda tener un origen cardíaco. Cuando hablamos pues de un LR alto significa que su presencia probablemente nos indique que hay una alteración a este nivel. Y su ausencia, cuando se habla de un LR negativo, probablemente nos descarte más fácil. Siendo así, uno de los signos clínicos que más nos orienta, que probablemente las ideas de origen cardíaco podría ser el S3, que tiene un LR positivo de 11 y un LR negativo de 0.9. Es decir, su ausencia probablemente, pues no sé si mucho, pero su presencia nos dice probablemente que va a haber allí un origen más cardíaco. Y cuando uno lo orienta más entonces hacia el dolor torácico y también a los hallazgos radiológicos y electrocardiográficos que tiene la paciente, uno podría decir que probablemente el problema va a estar más en la bomba cardíaca. Obviamente, siempre hay que descartar cosas que sean potencialmente graves. Obviamente, siempre hay que mirar el grado de estabilidad dinámica del paciente, pero ya cuando uno hace el enfoque, probablemente en esta paciente lo que nos vamos a enfocar más es saber cómo está el corazón, cómo están los pulmones y nos vamos a apoyar dependiendo de unas ayudas diagnósticas en este caso. Definitivamente, lo que hay que descartar es que esta paciente no tenga una disnea de origen cardíaco. Entre ellos, lo más importante es tener una falla cardíaca, que a su vez, por los signos y síntomas clínicos que tenemos, a saber si es una falla cardíaca izquierda o una falla cardíaca derecha. Y si es una falla cardíaca derecha, podría explicar en parte también los síntomas que pudiera tener la paciente desde el punto de vista pulmonar. Entonces, creo que el enfoque inicial es como se le hizo. Obviamente, habría que hacer otras cosas. Y definitivamente, lo que tenemos que ahondar más en este tipo de pacientes también es los hallazgos que ya encontramos positivos. No solamente el examen físico, sino también los paraclínicos. Tiene una anemia que no sabemos todavía su etiología. Entonces, sabemos que realmente la anemia, por el intercambio gaseoso alterado que hay, puede generar fenómenos de toxene, puede generar fenómenos de disnea y de dolor torácico. Y al mismo tiempo, pues también habría que caracterizar esa anemia para saber si esto está asociado a una enfermedad subyacente o que está asociado a unos cambios estructurales cardíacos que se llevan entonces a veces. Más aún, teniendo en cuenta que hay unos hallazgos electrocardiográficos que, si bien son específicos, nos hablan de que hay alguna anormalidad probablemente anatómica en este nivel. Entonces, en el enfoque del paciente siempre hay que mirar en dónde nos encontramos. Esta paciente probablemente entra urgencias, pero probablemente ya estamos, digamos, en un escenario más estable. Entonces, lo que hay que hacer es estudiarla. Probablemente, el paso a seguir sería entonces determinar unas imágenes. Habría que ver entonces, dependiendo si necesitamos una imagen de tórax, probablemente una tomografía. Probablemente vamos a necesitar una imagen también cardíaca. Anatómicamente cómo está el corazón, un ecocardiograma para ver la función ventricular y cómo están las cabellas tanto derechas como izquierdas. Y, dependiendo entonces también de lo que encontremos allí, obviamente estudiar la anemia, obviamente estudiar otras cosas que siempre se quedan como a un lado, pero que a la par se pueden ir haciendo. Trastornos endocrinológicos como son trastornos tiroideos, mirar a ver si la paciente no tiene algún otro tipo de causa que pueda estar generando esto. Algunos eventos tipos trombóticos que puedan generar también unos eventos como un TEP crónico que probablemente, pues, con los antecedentes que tiene la paciente, será también interesante otros. Muchas gracias, doctor Sebastián. Si bien, entonces, con el caso clínico, pues, efectivamente, pues, a la paciente en el servicio de urgencias le realizaron unos exámenes. Aquí hago, pues, la aclaración que varios de sus exámenes fueron pedidos, pues, no al mismo tiempo, sino con... Hice un nuevo hemograma. El hemograma mostraba que tenía una anemia de volúmenes normales. Tenía también unas otras hallazgos ahí relevantes, por ejemplo, unas monocitos en 1300 y unas esinófilos leymente elevados en 990. Las plaquetas están normales. Y como la vieron inicialmente que tenía un tinte ectérico en las escleras, se le pidieron, pues, una bioquímica hepática, que lo que encontramos era que tenía una bilirrubina elevada. Si bien estaba un poco más elevada la indirecta, si hacemos con los cálculos, era una hiperbilirroinemia mixta. Y teniendo en cuenta entonces la anemia y la hiperbilirroinemia, se complementaron otros estudios para determinar si la paciente está cursando con hemólisis. Encontramos entonces que tenía una LDH elevada, un dímero D también bastante elevada, la ectoglobina no estaba tan baja. Y se le pidió un CUNS directo, que el CUNS directo salió, pues, días después, que fue negativo. Los reticulocitos tenían un índice de producción reticulocitaria también bastante elevado y un primer extendido de sangre periférica no mostró, pues, mayores hallazgos, unos dianocitos y poquilocitos en una cruz. El BNP efectivamente estaba elevado por encima de 100. Nos habla, pues, de que probablemente la paciente, si tuviese una insuficiencia cardíaca, y en las bases arteriales tenía una hipoxemia moderada. Entonces, con estos hallazgos, con el cuadro clínico, los hallazgos del electroperiograma, inicialmente lo que se consideró que la paciente tuviese una insuficiencia cardíaca aguda, le iniciaron un manejo con diurético de ASA y adicionalmente, por las características del dolor, se quiso descartar que tuviese una endromoembolia pulmonar y se le solicitó un ayuntamiento de arterias pulmonares. Listo. Entonces, aquí estamos viendo, pues, el angiotaque en la ventana de medicino. Pues, a medida que entonces vamos bajando, vemos cómo se pacifican, o vemos aquí inicialmente, pues, un trompo de la arteria pulmonar. Entonces, el trompo de la arteria pulmonar está, pues, bastante dilatado. La medición, pues, que hacen, dice que mide unos 33 milímetros de diámetro, bastante más grande, pues, que la aorta. Y si seguimos bajando, vamos, entonces, a empezar con las cavidades cardíacas. Aquí vemos, entonces, el ventrículo derecho, pues, que es el que está llenando con el contraste. Aquí, si lo comparamos con el ventrículo izquierdo, también vemos que está un poco más dilatado, pues, en comparación, lo cual tampoco es normal. Y si vemos, pues, dentro del recorrido también de las arterias, vemos que no hay como unos defectos de perfusión que nos hubiera llenado, perdón, que nos sugiera que la paciente en ese momento esté acotando, pues, con algún signo de tromembolia pulmonar y tampoco, pues, describían signos de tromembolia pulmonar crónica. Y vemos que también tiene como uno de ellas dos de las que hacen las bases que finalmente, pues, terminaron correspondiendo a unas atelentasias. Y en la ventana pulmonar lo que vemos es como un patrón de mosaico, que es como un patrón de atenuación central peribroncovascular, mucho virus merilado, como digo, otra vez, desde el predomio central y hacia las bases pulmonares vemos, entonces, que lo que tenía eran las opacidades reticulares y unas satelitales que vivas antes. Entonces, teniendo en cuenta, pues, esto, inicialmente, entonces, se cumplió, pues, se sospechó una, pues, la paciente tenía signos de hipertensión pulmonar y se le solicitó, pues, finalmente, un ecocardio grande. Durante su estancia, en el servicio de urgencias, la paciente, entonces, empezó a presentar un mayor deterioro respiratorio, le tuvieron, pues, se aumentara la PIDOS inicialmente, le pusieron un Venturi y le hicieron trasladar a la Unidad de Cuidados Especiales. En la Unidad de Cuidados Especiales, revisaron nuevamente esta tomografía y, ya que, pues, con la lectura del radiólogo, se desartó que tenía un TEP, pero ellos consideraron que esos hallazgos en las bases pulmonares correspondían a algunas consolidaciones, por lo cual le hicieron tomar unos homocultivos e iniciar, inicialmente, pues, antióticos con pípera sincuna, toda la tampa. Durante los primeros dos días que estuvo la paciente en la UCE, siguió presentando incremento en la dificultad respiratoria, la tuvieron que pasar a una máscara no regeneración, entonces, definieron trasladarla a la Unidad de Cuidados Intensivos. Allí le ponen una cánula en la nación del futuro, en lo cual la paciente, pues, presenta una mejoría y le regalan un focus. En este focus, el intensivista documenta que tiene una consolidación basal derecha bastante grande, por eso, entonces, considera aumentar el espectro antibiótico, le ponen linesolid con meropenem y le hacen una tomografía de toras de control que se le realiza 48 horas después de la primera tomografía que tenemos. Por los hallazgos de que la paciente tenía, de que había presentado como un síndrome constitucional, unas artrallas exclamatorias, un mordinato que había presentado, consideran que la paciente pudiese tener un SAF o un DES y le hicieron solicitar estudios como para eso. Durante esos primeros días, en la UCI, llega el reporte del ecocardiograma, efectivamente, reporta que tiene una hipertensión, una alta probabilidad de hipertensión pulmonar, entonces, dentro del enfoque diagnóstico de esta, consideran que hay que descartar un T crónico y consideran inicialmente realizar una gama garantía de ventilación cárter. Aquí vemos, entonces, la nueva tomografía que le realizan a la paciente, ya estando, pues, en la UCI. Vemos, pues, que tiene los hallazgos similares de los hepatrocos, como parcheado de origen peribroncovascular, que nos habla, pues, de sobrecarga hídrica, de la pulmonar. Y si vemos, en la base derecha, tiene una consolidación en comparación con la tomografía previa que no tenía, bastante, pues, grande. Finalmente, pues, la conclusión que se da con esta tomografía es que la paciente tiene, con todo este hallazgo, una enema pulmonar en fase consolidativa, y no considera, pues, el radiólogo que tenga como algún otro hallazgo de que sea, pues, una consolidación de origen infeccioso. En el ecocardiograma, entonces, aquí lo que le señalo, pues, como para, principalmente para ver, entonces, vemos que tiene un planamiento diastólico del cétano interventricular y las codidades derechas, principalmente en el ventrículo derecho, se encuentra dilatado, está algo hipertrófico, pero tiene una función distólica que está conservada. Y si vemos, la velocidad de recubritación tricuspide, son 345 centímetros por segundo, y lo que ya habíamos visto, pues, en esta, es que tiene un tronco y la arteria pulmonar dilatado. Con todo eso, entonces, se concluye que, efectivamente, la paciente tiene una alta probabilidad de pertención pulmonar. Se le sirvió, pues, entonces, cuando manejo con los antibióticos, el biurético y la paciente en el transcurso de cinco días, tuvo, pues, una marcada mejoría clínica y le hicieron trasladar a la comunidad de cuidados a las salas generales. Allí, entonces, dentro de los estudios políticos que habían realizado para destartar sábado o leyes, únicamente lo que se documentó que salió positivo fue un antiforbolante líquico que le salió en una relación 1.56 de restos de paraclínicos para sábado o para leyes, si bien no se pidieron unos cenas, fueron también negativos. Entonces, una vez en salas generales, pasó al ser piromitino interno, le siguieron como que haciendo un enfoque porque no quedaba claro todo el cuadro clínico de la paciente. Hasta el momento no teníamos una etiología clara de desimpertención pulmonar ni una etiología clara fue de la anemia hemolítica. Haciendo, pues, como el interlocatorio, la paciente ya había manifestado episodios previamente de colurias que le duraban, pues, poco tiempo y ayer, primero, un dato adicional fue que la paciente durante su vida ya había manifestado, porque tenía como dolores óseos desde la infancia, pero que nunca como que le había puesto mucha atención a estos dolores. Durante entonces la hospitalización, la paciente empezó, llegó a presentar el eucocitosis bastante elevado a las casas de 35.000 y la línea celular planta presentó monocitosis y ocinofilia y una trombocitosis también que, pues, llegó a ser mayor a un millón. Entonces, teniendo en cuenta, pues, las especies que la paciente pudiese tener un TEP, pues, tenía unas citosis, pues, en el hemograma y esos hallazgos de que tenía una niña hemolíptica consideraron descartar inicialmente, entonces, neoplasias miloproliferativas dentro de esas hemoglobinas de producencia nocturna y también se les solicitaron pues, estudios para descartar otras alteraciones dentro de eso, mutación del yacto, de la PCR para el ABL y una biopsia de médula ósea pues, para estudiar la médula. Y, finalmente, para aclarar, como ya hemos hecho la hipertensión pulmonar o para confirmarla, se le solicitó un cateterismo también poderoso. Entonces, aquí vemos cómo fue como la evolución de los paraclínicos en la paciente. Vemos que la paciente siempre estuvo anémica y con respecto al conteo, pues, de los bioblos blancos, como llegó a presentar, pues, una lipositosis importante de casi hasta 25.000, la lipositosis, monocitosis y osinofilia que les decía, las plaquetas llegaron a estar también por encima de un millón y los marcadores de hemólisis, o sobre todo por la bilirruina, después también bastante elevadas a 6.85, por aquí llamativamente presiona y por la bilirruinemia también como ya despesa, despesa desde la directa, pero tenía LDH elevada y unos reticulos que también perdicieron elevados. Se le había solicitado entonces una ecografía de abdomen, que no tenía. La ecografía de abdomen mostraba que tenía un hígado de aumento de tamaño, la biabilidad está completamente normal, tenía pues durante la colistectomía y llamativamente también tenía un vaso que era pequeño de 5 centímetros los mide y tiene múltiples certificaciones en su interior. Entonces, teniendo en cuenta pues todo esto, que tenía una anemia molítica, lo que había requerido ya previamente, le decidieron pues como solicitar más de estudio y otros descendidos de sangre periférica, más reticulositos, para cómo iba el tema de la anemia molítica y fuera saliendo entonces los estudios que le habían realizado. Entonces, todo lo que había solicitado para descartar un síndrome de milio proliferativo, todo eso fue negativo, la médula ósea, la citometría también fue negativa y el milograma lo único que mostraba era que tenía una desinopilia y eso fue ninguna otra alteración. y el cateterismo periférica por derecho efectivamente confirmó que tenía una hipertensión pulmonar, tenía una presión media de la pulmonar en 39, una puña de 7 y una resistencia de 4.7, eso nos va a decir que tenía una hipertensión pulmonar predominantemente pues pre-capilar. Con esto, teniendo en cuenta que tenía, no tenía pues otro hallazgo o otra usificación de ese momento de la hipertensión pulmonar se consideró que era una hipertensión pulmonar de cuerpo 1 y se le definió que estar inicialmente manejo como asistente en el fildenantil. Días después siguieron apareciendo más resultados, dentro de esto ya empezaron a ver que tenían unos extendidos de sangre periférica y empezaron a reportar en un trepanocitos una cruz, cuerpo de joven yoli que nos habla pues de que la patina que realmente tenía una suya neptomía, se le consideró repetir el extendido de sangre periférica en un extendido de sangre periférica otra vez volvieron a aparecer de panocitos entonces juntando toda la clínica de la paciente le dijeron que realizar una electroparesis de hemoglobina y lo que no mostraba esta electroparesis es que tenía un 55% de hemoglobina S y un 45% de hemoglobina C con eso entonces finalmente se le hace a la paciente que tiene un diagnóstico de una hemoglobinopatía tipo SC y se suspende todo el tratamiento vasoilazón y se le ha iniciado y se consiguió inicialmente que era un hipertensión del grupo 5 se le inició manejo con la hidroxiburia ácido fólico se evaluó cómo fue su tolerancia a ese medicamento y ya finalmente se le dio regreso pues con el tratamiento pues ya para la hemoglobinopatía la paciente en esta primera ocasión y ya se fue al sintomático llamar la atención que reingresó 4 días después del alta pues que se le dio presentaba 12 horas de dolor en epigastrio vómito nuevamente disnea dolor perásico y un dolor clorítico ingresó con tendencia a la hipotensión a presión de 87 de tenta hasta pica y hasta química y nuevamente desaturada y llamativamente el físico lo que se le documentó era que tenía un dolor en epigastrio que no tenía signos de retraso tritoneal en la ocultación periculmonar que tenía unos ruidos acelerados un murmullo de circular disminuido en la base derecha y tenía un llenado capilar lento de 5 segundos con eso entonces en el cepillo urbente se consideró que la paciente ya teniendo en cuenta que es una antecedente y una hemoglobinopatía puede estar cursando versus un T versus una síndrome torácico agudo se definió en diferente población y se le solicitó nuevamente un angiotal de toras en los exámenes de esta nueva hospitalización vemos que la paciente entonces tenía una lecocitosis importante neutropilia también importante una PCR que estaba baja nuevamente marcadores de hemólicis elevados bilirubinas elevadas LDH y unos reticulositos bastante elevados en los gases arteriales tenía una acidez metabólica con una decalosis respiratoria y una hipoxidemia que estaba leve entonces en el nuevo angiotal que se le realizó es como para tratar de recordar mentalmente como era el previo entonces seguimos viendo pues los mismos siglos de hipertensión pulmonar que tenía previamente y vemos como las arterias pulmonares opacifican pues adecuadamente estas personas subsegmentarias no vemos pues como algún signo de oligoemia o alguna cosa que nos orienten aquí en este momento estuviese presentando una termoembolia pulmonar aguda pero si vemos la ventana pulmonar vemos que la paciente entonces persiste con los mismos hallazgos que ya tenía pues de un patrón en mosaico de predominio peribrompovascular unas unos sectos también unos sectos también como engruzados nos hablan de que tuviese una sobrecarga hídrica pero vemos como la consolidación que tenía previamente ya se había resuelto que tenía pues algunas arquelectasias por una imagen ahí en la base derecha ya la hemos viendo pero alguna otra mayor alteración listo entonces con esto revaluada considerado que la paciente con todo eso considera o estatales que efectivamente tuviese un tecrónico y se le deseó realizar una gamografía de ventilación percusión entonces aquí lo que estamos viendo en esa imagen de arriba a la izquierda vemos el estudio de ventilación vemos como ambos pulmones como que se pacifican adecuadamente con el inhalador que está marcado con un radioisótopo y en la imagen de la derecha de arriba vemos como en el pulmón derecho vemos un defecto de percusión triangular es el que vemos acá que no es concordante con lo que vemos en la ventilación aquí abajo vamos viendo como más cortes coronales de la gamografía nuevamente a la izquierda vemos el estudio de ventilación que está completamente normal y aquí en el pulmón izquierdo vemos también un defecto de percusión triangular lo mismo que tenemos un defecto de percusión triangular y aquí se hace como una especie de reconstrucción entre el estudio de ventilación y una tomografía que la paciente tenía recientemente como para ver que no tuviese alguna alteración en el paréntesis pulmural que me pudiese explicar ese defecto en la percusión entonces lo que vemos aquí en el pulmón derecho en la base pulmural derecha vemos entonces el defecto triangular en la percusión y cuando lo comparamos acá con esa tomografía de toras en el paréntesis pulmural vemos que es un paréntesis pulmural que estaba limpio aquí si se descanza pues a documentar o evidenciar algo de un vidrio desimerilado pero no coincide con la zona anatómica en donde estamos viendo ese defecto en la percusión entonces con todo esto pero pues fue evaluado por varios especialistas esas imágenes se revisaron con la una roba dióloga experta en toras y finalmente se consideró que era una imagen difícil de interpretar por el hecho de que tenía muchos hallazgos de de vidrio desimerilado entonces no se puede establecer a ciencia cierta que la paciente efectivamente tuviese una troma embolia por una crónica y se consideró que antico corona paciente que estuviese embolizando era riesgoso finalmente la paciente nuevamente se le dio a su manejo para la hemoglobinopatía con hidrociburia y aquí quiero hacer entonces una nueva pregunta ya del servicio de neumología nos acompaña la doctora Manuela de la clínica perdió vidrio y es cómo hacer el enfoque diagnóstico en esta paciente que vemos que tenía comunes hallazgos inconclusos o difíciles de interpretar buenos días para todos yo creo que aquí hay un aprendizaje grande y es la clínica y no toda consolidación es neumonía esa paciente llevaba dos meses de síntomas le encontraron una consolidación en el ataque y asumimos que es una neumonía sino una clínica infecciosa ¿cierto? entonces yo no hubiera pensado en infección no por gérmenes comunes ¿cierto? podrían ser otro tipo de gérmenes pero no por gérmenes comunes en una paciente joven que llega con disnea y dolor torácico si hubiera pensado en TEP desde el principio como quisieron ¿cierto? y aquí hay dos contextos diferentes una cosa es pensar en TEP agudo y otra cosa es pensar en TEP crónico si yo tengo un TEP agudo que me hace hipotensión y esos cambios ecocardiográficos esa señora no estaría bien como llegó hemodinámicamente porque un ventrículo derecho con un TEP agudo que de esa cambios del ventrículo derecho la colapsa ese ventrículo ya venía enfermo que le dio un evento agudo después y la terminó de poner más maluca ok pero ese ventrículo derecho venía enfermo ¿cierto? entonces cuando ustedes piensan en TEP agudo perdón en TEP crónico que yo creo que es súper valioso porque tiene una ecocardiograma de alta probabilidad de hipertensión pulmonar en una paciente joven hay que pensar en hipertensión tromemboleta crónica las recomendaciones siguen siendo haga una camagrafía si usted cree que es una enfermedad subsegmental les pongo un ejemplo si yo creo que mi paciente tiene un TEP crónico yo le hago un angiotak y el radiólogo me dice TEP crónico es TEP crónico listo no le tienen que hacer camagrafía pero si usted es el radiólogo si no es de confianza para ustedes ¿sí? y la técnica del angiotak es muy importante y les dice yo no le veo TEP crónico deben de hacer la camagrafía para confirmar que no sea una enfermedad subsegmental y a qué voy con esto esta paciente si hubiese hecho un TEP agudo no es lo que la tendría con el ventrículo derecho tan enfermo entonces yo creo que sí deberían digamos el TEP aprendizaje o cosas que yo veo con ella yo sí le hubiera dado validez a la camagrafía porque tengo defectos de perfusión que son discordantes con los de ventilación entonces si a mí la camagrafía me dice que yo tengo un defecto de perfusión que coincide con el defecto de ventilación donde tiene el vidrio eso es un defecto concordante eso no es TEP eso es vasoconstricción pulmonar hipóxica si ustedes tienen cualquier alteración parenchimatosa queda hipoxemia al cuerpo que hace vasoconstric ese alvéolo para que el flujo no se pierda ahí eso son defectos concordantes pero este paciente tenía efectos discordantes con una anemia de células falsiformes que ya sabían que tenía que la anemia de células falsiformes es protrombótica favorece el riesgo de efectos tromembólicos entonces yo si le hubiera dado validez a la gamografía yo si la hubiera anticoagulado porque no le veo contraindicación la anemia no es una contraindicación la anemia es decir las falsiformes para anticoagular yo si le hubiera dado validez no la hubiera cateterizado cuando la cateterizaron porque tenía un paréntema demasiado enfermo que a mi juicio era el hemoculmonar desde que llegó por la distribución del mosaico por los derrames no sé si cayeron en cuenta que tenía derrames bilaterales si y una consolidación infecciosa no le es limpia tan rápido que miren que ya llega cuatro días después y la consolidación resolvió cuando ustedes vean opacidades que les mejoran rápidamente en el paréntema sin una clínica infecciosa pierden enema pulmonar o en una hemorragia alveolar de resto todo se demora y que de hecho uno cuando pide el control radiológico de una neumonía de 6 a 8 semanas ¿cierto? entonces eso les resolvió demasiado rápido pero la cateterizaron cuando tenía mucho edema entonces si ustedes tienen tanto edema y tanto compromiso para equimatoso les va a generar ruido el cateterismo entonces es muy difícil de interpretar yo no lo hubiera cateterizado en ese momento posiblemente hubiera esperado que la tomografía limpiara sobre todo lo de la base derecha que era muy grande ¿cierto? y ahí lo hubiera cateterizado ¿qué otra cosa les iba a decir? bueno y el mosaico que le ven yo creo que si tiene distribución peribroncovascular como Nico dije pero es un mosaico que es muy representativo y tecrónico y eso se llama un patrón de mosaico tipo 1 los patrones de mosaico tipo 1 y 2 que son peribroncovasculares son muy sensibles y muy específicos para tecrónico en ausencia de edema pulmonar miren que en la última tomografía que Nicolás mostró ya no tenía los derrames pleurales ya no tenía tanto engrosamiento de sectos liso como para hablar de sobrecarga pero se veía claramente el mosaico peribroncovascular o sea como axial ¿sí? entonces yo creo que ahí este momento en el que el ataque había limpiado era el momento para hacerle tal vez el cateterismo este es el mosaico ¿sí? que es como lo que uno pudiera con un pico bien desregulado que no hay que con una tabla de fibrocovasculares que es aquí y la verdad de las fibras vasculares y bronquiales axiales y eso les habla o de edema pulmonar o de tecrónico es un patrón de mosaico tipo 1 o tipo 2 habla de tecrónico no sé qué más quieres que ¿qué tanto debería retrasar realizar una mamacrafía si un paciente está o es subo personalización con edema pulmonar no si tú estás ya limpio ese era el momento porque muchas veces digamos con el sol de edema pulmonar en el hospital a veces ponen problemas por ejemplo una mamacrafía más de la calidad pues para la interacción y no si tú edema limpio lo pueden hacer ¿por qué tú no lo haces con edema con neumonía? porque te va a dar defectos de perfusión ¿por qué? ¿qué? ¿vás a constricción donde tengo el edema pulmonar o donde tengo la consolidación o la neumonía? ¿si me van a entender? pero si yo tengo esta paciente me llega con un edema pulmonar yo le trato el edema pulmonar y o sea la mamacrafía creo que estuvo bien hecha en el momento en que la hicieron porque ya era un paréntema que estaba limpio ¿cierto? entonces creo que ese era el momento de haberlo hecho yo creo que estuvo bien indicado ahí hubiera estado mal indicado al principio y ojo la hipertensión pulmonar no da derrames pleurales y no da edema pulmonar no da la hipertensión pulmonar excepto que ustedes tengan tanta hipertensión que les colapsa el ventrículo izquierdo que en la TAM no se veía colapsado entonces ojo porque ese edema pulmonar esos derrames pleurales son por otra cosa ¿cierto? doctor pero si hablamos de pronto doctora que en este caso el paciente probablemente tenía indudablemente todos estos cambios de hipertensión pulmonar que explicarían los síntomas pero que al mismo tiempo tiene unos cambios que no hace pesar que tiene una falla cardíaca probablemente derecho y que lo que llegó la paciente fue con una falla cardíaca derecha agudizada que no sabemos con tanta repercusión tenía pues en ese edema con el izquierdo que parecía estar bien pero que de pronto eso era lo que tenía tan congestionada la paciente ahí no había un factor confusor me explico lo principal es decir bueno que agudizó a la paciente con una falla y ya después de hacerle los estudios probablemente bueno de esta hipertensión pulmonar que sería como una vez ya esté como sería como el proceso de agudizó sí sí buscar que el agudizó aunque que lo primero esté cierto que yo creo que lo hicieron muy juicioso un tema agudo o la misma falla porque es que son dos meses de síntomas cierto la misma falla pero hay que buscarle otra causa a los derrames y al edema pulmonar a la disfunción el izquierdo listo que tiene anemia de células falciformes ya retrospectivamente uno dice ah bueno el edema pulmonar es un dolor torácico que hay veces se acompañan de derrame o tiene algo en el izquierdo de pronto valdría la pena hacerle una cardiorresonancia en algún momento después de que salga todo eso pero el edema pulmonar no lo explica en la hipertensión a menos que ustedes tengan colapsado el izquierdo que se comporta como una falla izquierda cierto pero yo no le vi un izquierdo como para que explicara un edema pulmonar entonces tiene otra cosa que le hizo esa falla que eso es importante ahora bien ustedes antes de cateterizar tienen que hacer todo el algoritmo de la hipertensión pulmonar entonces antes le dieron haber hecho pruebas de función pulmonar antes le dieron antes de haberla cateterizado haberle estudiado la anemia ¿sí? porque es que el cateterismo de una anemia de células falciformes como vieron es el mismo de una idiopática y eso fue lo que les pasó la cateterizaron en el momento la debían de cateterizar sí pero yo creo que fue en el momento inadecuado porque les di hipertensión precapular y asumieron que era una idiopática y es el mismo cateterismo que les puede dar una anemia de células falciformes que les puede dar una EPOC o un TEP crónico el mismo precapilar porque el cateterismo no hace diagnóstico etiológico de la hipertensión pulmonar les hace diagnóstico hemodinámico el cateterismo le dice pre o poscapilar o mixto pero él no les dice que es idiopática y esta paciente si le pusieron macitentán el macitentán si estaba contraindicado en una anemia de células falciformes porque el macitentán el principal evento adverso es la anemia sí les estoy tratando de llevar esto si de pronto no era el momento del cateterismo yo sí le habría dado validez a las gamografías no tienen contraindicación de la anticoagulación no sé si hematología tiene alguna otra opinión nosotros sí los anticoagulamos y ojo con el hema pulmonar muchas gracias estoy siguiendo la nueva pregunta entonces efectivamente para hematología es si se deben tener algunas consideraciones especiales al momento en que popular pacientes que estén pulsando con hemólicos entonces para eso nos acompaña el doctor Sergio Londoño que él es fellow de hematología de la universidad de la universidad de Antioquia bueno muy buenos días doctor ¿tú está bien? ahí se escucha sí perfecto primero de todo muchas gracias por la invitación bueno ya también la primera línea responde a las preguntas entonces respecto a la primera pregunta los pacientes que tienen y requieren la circulación hay que tener en mente que esto no es una situación infecuente ¿cierto? porque no solo la enfermedad son las falsiformes sino otras anemias amolíticas como la hemoglobina paréntica rocturna fetas a las hemias anemias amolíticas inmunes otras hemoglobinopatías inestables tienen un mayor riesgo de eventos trombóticos y de hipercoagulabilidad por la razón de esto es muy multifactorial pero se ha visto que hay un aumento de la enfermedad que conviene efectiva un aumento del factor solar y se ha visto que hay un aumento en la actuación plaquetaria todos estos pacientes presentan mayores eventos trombombólicos mayores trombóticos y también ATV entonces no va a ser una escena que es un paciente que hace las falsiformes o en este caso una hemoglobinopatía es este que siente una trombombología o no hay que tener en cuenta que la hemoglobinopatía es ese si puede tener un espectro único más respecto a la enfermedad de las falsiformes en menor paciencia presenta estas complicaciones de igual medida las puede presentar una enfermedad de las falsiformes que es una hemoglobinopatía ese es tal como vimos a los pacientes entonces si uno fuera analítico a los pacientes con anemia hemolítica la respuesta es sí eso no es una contraindicación absoluta lo que uno debe tratar es identificar la causa de la hemolítica y controlarla o corregirla ¿cierto? si una hemolítica inmune pues manejarla en monomotía y darle manejo a un comitante y en este caso en el caso de la hemoglobinopatía de ese darle el manejo que requiere la enfermedad controlar la crisis aguda y darle manejo de la historia entiendo de la historia que un diagnóstico de la enfermedad culminar de la enfermedad y los pacientes que vale para sufrir como riesgo beneficio y esa duda es el diagnóstico y por esa razón tengo la intención de que decidieron la enfermedad pero yo estoy de acuerdo con la doctora Mariela en que este escenario no es una contraindicación para la administración si el paciente ya le ha hecho una atromantina con la albuquería se podría regular y se haría seguido de la misma doctor hay otra pregunta a los osos de ese doctor entonces continuando con el caso clínico la paciente nuevamente reingresa otra vez cuatro días después del alta exactamente por el mismo cuadro clínico que había reingresado la última hospitalización otra vez dolor en el epigastrio vómito tos disnea y el mismo dolor torácico esa vez vemos otra vez que ingresó taquicárdica desaturada con taquipnea y al examen físico lo que llamó la atención era que tenía un dolor en el epigastrio que también estaba marcado nuevamente en el servicio se considera que pudiese tener un síndrome torácico rudo y le hace varios estudios dentro de eso nuevamente la paciente vemos su anemia crónica que no está tan marcada no tiene lupositos de neutrofilia tiene una PCR bastante elevada y nuevamente las bilirubinas persistían elevadas con la LH también elevada que nos habla de que la paciente seguía haciendo algún grado de hemólicis que por su hemoglobinopatía es una hemólicis que son crónicas y muchas veces también en ocasiones subclínicas se le realizó unos primeros gases arteriales tenía una hipoxemia ácidos metabólicos y vemos que la teatro estaba bastante elevada estaba en 4.9 milíngulos por litro aquí en este momento la paciente se le dio un bolo con líquidos pensando que tuviera un síndrome torácico agudo y se revaloró dos horas después de la paciente en esta nueva revaloración la paciente ya estaba hipotensa estaba con una presión de 89.45 pero se hacía taquicárdica y le tuvieron que poner una máscara no reanhalación porque no estaba logrando metas de saturación se le puso la máscara no reanhalación se le repitieron los gases los gases ya lo que nos muestra es una asidemia metabólica persiste con el lactato elevado y un BNP pues se le ha solicitado un BNP en antroponina de antasensibilidad que ambos están elevados con todo esto la paciente se consideró que estuviera cruzando con un cheo séptico de origen pulmonar se le solicitaron cultivos tanto de soto como de un cultivo se le inició nuevamente un antibiótico de amplio espectro se le hizo una nueva tomografía de tórax le tuvieron que poner norepinefrina y la trasladaron para la unidad de cuidados intensivos entonces aquí vemos esta nueva tomografía que esta fue ya una tomografía de tórax simple se quería ver más era el paréntema pulmonar vemos los mismos hallazgos que tenía previamente el patrón del mosaico como peripropo o vascular unas opacidades reticulares bilaterales pero no vemos una consolidación como tal que nos explique o que nos salga como un diagnóstico de una neumonía o un síndrome torácico agudo pues que era lo que inicialmente se había sospechado con esta paciente entonces ya una vez en la unidad de cuidados intensivos la paciente le tuvieron que poner en ventilación mecánica no invasiva a los dos días que salieron los estudios de los cultivos que fueron negativos se le decidió suspender todo tipo de antibiótico le hicieron una nueva ecocardiografía que esta nueva ecocardiografía ya se mostraba signos de difusión ventricular derecha que recordemos que el primer ecocardiograma mostraba un retículo dilatado pero cuando estaba de funcionar y teniendo en cuenta entonces todo esto a la paciente se le decidió iniciar el manejo con triosigual para el manejo pues de la hipertensión pulmonar este es el nuevo ecocardiograma lo que nos muestra entonces que no tenía nueva que con el previo era que tiene una insuficiencia tricuspidia moderada el ecocardiograma previo no nos mostraba esto vemos ya el ventrículo izquierdo lo describen como severamente dilatado con hipertrofia una punción de suele que es disminuida en la aurícula derecha que previamente tampoco está dilatada ya está dilatada y aquí no sale pues la velocidad de reclutación pero la velocidad estaba en 395 centímetros por segundo entonces vemos que esta paciente en el transcurso de un mes hizo unos cambios bastante significativos sobre el ventrículo derecho aquí entonces quiero hacer una nueva pregunta al servicio de hematología entonces vemos que en esta paciente que siempre ingresaba como que había unas dudas diagnósticas en cuanto al dolor torácico si era un neuromatoral si era un T si era una anemonia entonces ¿cómo abordar entonces los pacientes con dolor torácico que tienen una enfermedad de células transdeformas? listo nuevamente buenos días entonces la cuestión aquí es que la característica principal es su función de enfermedad de células transdeformas ¿cierto? eso es lo que cambia totalmente este cenario y estaríamos en el enfoque de un síndrome torácico agudo en un paciente con enfermedad de células transdeformas sabemos que al ser un síndrome pues tiene la definición una radiopacidad nueva una de fiebre y los síntomas respiratorios sabemos que esto es una definición amplia pero lo que buscas es abarcar incluir digamos que es la biología que se han identificado que pueden presentar estos pacientes con la causa de estos síntomas esto es muy importante conocerlo porque es una publicación esencialmente fatal y que requiere intervención inmediatamente independiente de la edad se presentó tanto en niños como en adultos pero se ha visto que se han identificado a una mayor mortalidad y es algo que se han identificado muy en mente y por qué se aborne como un síndrome porque cerca de la mitad de los casos se logra identificar una etiología y en la otra mitad no se logra establecer una causa clara entonces en los adultos bueno si bien en los niños la principal causa es enfermedades infecciosas de las enfermedades de las enfermedades en los adultos se ha visto que pueden haber otras enfermedades infecciosas como fenómenos tromboembólicos como transición como fenómenos embólicos grasos y también tabúlidos infecciosas entonces muy probablemente un paciente que llegue por urgencias que tenga la antecedencia de enfermedades de las falciformes y que tenga una opacidad y síntomas respiratorios va a requerir ser manejado como un síntoma de torácico agudo de forma sintromática y eso va a requerir más que todo que eso si en la operación en el sentido de la operación va a requerir antipióticos de antiospedos que sabemos que estos espacios son un estado de un mundo 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 obviamente el manejo del dolor y también las indicaciones infusionales y según las condiciones de este caso como vemos en este caso en el último ingreso el paciente no cumplía la extensión porque tenía una opacidad porque si tenía un espíritu respiratorio si la gente la tenía una disfunción pues el derecho a todo derecho y eso fue lo que le estaba causando los síntomas pero si esto llega en algunos que se ha disfunción pues las posibilidades siempre porque ellos pueden tenerlos en el ingreso en el momento de la evolución de su enferma si bien estoy acostumbrado con una vez tener en mente las posibles diferencias en el momento del ingreso porque se va a hacer un aburraje sindromático posteriormente haciendo una búsqueda de las posibilidades de biología gracias todo serio muchas gracias y una pregunta entonces a la doctora Manuela entonces en esos pacientes que tienen hipertensión pulmonar por enfermedad de células placiformes si en algún momento deberíamos considerar dar manejos específicos y viendo como un caso supositorio en esta paciente si se hubiese tratado con una hipertensión pulmonar del grupo 4 si ellos se beneficiarían de cirugía pues de aumentarte de tu mismo en la primera pregunta no porque es un grupo 5 y en los grupos 5 no hay recomendación de tratamiento vasodilatador yo tampoco estoy de acuerdo con el río situado de hecho también es uno de los eventos adversos efectos adversos que a veces también empeora la anemia más y más y tal pero la respuesta es no hay algunas no son autorizados pero son algunos estudios observacionales que les han intentado dar IDP5 pero realmente no hay evidencia y la respuesta es no no hay indicación de vasodilatador en ningún paciente con hipertensión pulmonar del grupo 5 incluyendo anemia de células falsiformes y la segunda pregunta eso no está escrito en ninguna parte eso nadie lo va a escribir porque yo no metería en bomba a un paciente con una anemia y con una hemólica si se acuerdan que la tremenda arterectomía se hace en bomba la bomba empeora los eventos hemorrágicos la primera complicación es el sangrado posquirúrgico entonces como termina uno controlando eso yo no la metería no sería ella porque si le damos validez a esa gamografía sería una enfermedad subsegmentaria pero en caso de que tuviera una enfermedad proximal que uno pudiera pensar en candidato a cirugía yo un paciente de estos no lo metería en bomba con una vulnerabilidad tan alta a un evento de morrágico y a que se nos active digamos la los procedimientos de angioplasia pulmonar la angioplasia yo creo que si sería de validez pero habría que hacerle una arteriografía pulmonar pero la angioplasia en una enfermedad subsegmentaria podría ser posible diseño eso muchas gracias entonces aquí como para dar una revisión del tema bueno y antes de empezar compañero que estuvo haciendo el procedimiento de la paciente recientemente se trató de contar con ella parar como iba y lastimosamente pues la paciente falleció también a los pocos días de haberle dado el regreso se sentía bien en la ciudad se fue para el pueblo y en el pueblo otra vez presentó una misma crisis como las que había consultado y en el pueblo pues falleció la paciente entonces como para dar como un enfoque o hacer algunas aclaraciones entonces la hipertensión pulmonar entonces la vimos en cinco grupos la primera que es la hipertensión pulmonar del grupo 1 o hipertensión arterial pulmonar que en su gran mayoría como ya hemos dicho previamente es una hipertensión idiopática que prácticamente es un diagnóstico de exclusión después de haber descartado pues las otras gran mayoría de estudios la segunda hipertensión pulmonar del grupo 2 es aquella que es debida a alguna cardiopatía eso se ve pues aquí hay incrementos en las presiones de llenado del retículo izquierdo que van a generar después una hipertensión pulmonar que en este caso es una hipertensión pulmonar poscapilar la del grupo 3 es una enfermedad de hipertensión pulmonar que es debida a neumopatías crónicas o a estado de hipoxia crónica dentro de eso encontramos personas que tienen atma o algún tipo de enfermedad pulmonar intersticial la grupo 4 que es la que tanto hablamos pues el día de hoy que es aquella que se ve pues la obstrucción de las arterias pulmonares es una enfermedad trombólica crónica y la grupo 5 es aquella que no sabe claramente cuáles son sus mecanismos fisiopatológicos o que son unos mecanismos fisiopatológicos que son multifactoriales y dentro de esa incluimos en nuestro caso en la paciente una enfermedad pues por anemia de células tan mejor en cuanto a la epidemiología la gran mayoría de estudios observacionales que se han realizado en estos pacientes han documentado que el punto de corte como dio una velocidad de recorretación tricuspida es el que mayor se correlaciona con los desenlaces de nuestros pacientes y se ha encontrado entonces que el 30% de los pacientes que tienen una angiopatía SS tienen esa velocidad de recorretación tricuspida y cuando hablamos de la angiopatía SS con la paciente se trata más o menos del 10 al 25% de los pacientes cuando esos pacientes que tienen esa velocidad se han realizado en los estudios la tratamiento cardíaco-derecho se ha encontrado pues una prevalencia así de un poco con que el del 6 al 10 por el ciclo de los pacientes pero que si bien es una prevalencia que para mi consideración es bastante alta porque tenemos en cuenta que uno de cada 10 pacientes va a tener pues hipertensión pulmonar confirmada por cateterismo en estos pacientes cuando el paciente con anemia de suel alfa de forma desarrolla hipertensión pulmonar ya entra en su pronóstico pues bastante minoso una alta morbelidad y una alta mortalidad y los estudios han demostrado que esos tres factores de riesgo o esos tres hallazgos han encontrado que se correlacionan con eso lo que es la velocidad de recuperación precuspedida por encima de 2.5 metros por segundo un NT pro BNP por encima del 160 y una presión de la pulmonar documentada por cateterismo mayor a 25 milímetros de un cubo entonces en cuanto a la fisiopatología encontramos que son mecanismos pues multifactoriales estos pacientes como por su forma pues de los eritrocitos tienen una poca deformabilidad y favorecen pues la hemólisis esta hemólisis lo que va a general es primero la presión de microtrombosis que finalmente van a llevar a liberación también de citoquinas una lesión endotelial todas esas citoquinas favorecen un estado crotrombótico la lesión endotelial no pues ya sabemos que el endotelio va a producir el oxido nítrico vamos a ver disminuido el oxido nítrico y sabemos que el oxido nítrico es un vaso hidratador también potente sus pacientes también por la anemia van a cruzar con episodios de hipoxia crónica va a favorecer la vasoconstricción pulmonar y todos estos fenómenos que les había dicho de trombosis pueden ser también trombosis y cito también pueden activar toda la casada de coagulación una mayor agregabilidad plequetaria que se puede manifestar con episodios de trombombología pulmonar que si bien puede ser agudo muchos también pueden pasar desaperseguidos y hacer una enfermedad subsegmentaria que finalmente nos lleve a una hipertensión pulmonar trombombólica crónica y también sus pacientes por la anemia tienen un estado hiperdinámico ese estado hiperdinámico lo que va a llevar finalmente es a una difusión del ventrículo izquierdo a incremento de las presiones de allinado y nos va a llevar también una hipertensión pulmonar en este caso que sería pues postcapina la clara de la ATS de 2013 2014 para el manejo de hipertensión pulmonar en sus pacientes con enfermedad desde la Falsborg nos trae pues como este algoritmo diagnóstico como de tratamiento y que lo que nos plantean es haga como un ecocardiograma de comunicación que ellos proponen realizar más o menos cada 3 años después de los 18 años de edad y según como sea la velocidad de la tricuspidia como que haga pues el seguimiento aquí como que tratan de cambiar como los valores en comparación con los pacientes que tienen una hipertensión pulmonar de otro origen que recordemos que se define como baja probabilidad menor de 2.8 una probabilidad intermedia de 2.2 de 3.4 una probabilidad alta cuando la velocidad es mayor de 3.4 entonces en estos pacientes si la velocidad de reproducción es menor de 2.5 hay que seguir les cuidando por la tramitación normal cada 3 años ya cuando está en un rango intermedio hay que llenarse como motivos para definir si el paciente requiere o no confirmación por medio cateterismo y si el paciente por ejemplo presenta un deterioro clínico o aumenta síntomas o si tiene algunos de los factores de riesgo previamente mencionados que tengan un NTP elevado una velocidad de reproducción tricuspidia mayor a 3 o que el paciente tenga también una caída en el test de caminata de 6 minutos ellos lo definen más o menos menor de 330 metros esos pacientes deberían ir a un cateterismo cardíaco derecho para corroborar la hipertensión pulmonar y establecer cuál es el perfil hemodinámico dependiendo de este perfil hemodinámico entonces vamos a definir aquellos pacientes que tienen la hipertensión pulmonar por encima de 25 son aquellos pacientes que uno ya debería seguir haciendo estudios definir algunos tratamientos pero el tratamiento es específico para la hemoglobinopatía y si bien ellos ahí consideran iniciar terapias de hipertensión pulmonar estas terapias no van a ser pues avaladas que finalmente pues la guía lo que nos recomienda es que no se le realice entonces que lo que nos dice la guía que el tratamiento de lesiones de los pacientes siempre va a ser pues manejado con hidroxiburia es una recomendación fuerte con una evidencia moderada cuando los pacientes vayan al tratamiento con hidroxiburia también se podría considerar transfusiones crónicas pero más que todo recomendaciones como de expertos o de series de casos una recomendación débil pero si ha fallado por la primera línea estaría pues como a favor también uno de realizarla y sobre todo realizarlo pues en los pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones que nuevamente señaló la velocidad de reclutación por encima de 2.5 en este proveniente por encima de 161 por una presión media por una línea documentada por cateterismo por encima de 25 y lo que si nos hacen la aclaración es que es una recomendación en contra dar terapias pues con específicas de hipertensión arterial que es una evidencia pues moderada y como ya digo pues la doctora Maruela estos estudios han tenido pues como que detenido porque los pacientes han tenido incremento de periodos de hemólicis e inclusive pues algunos han tenido mortalidad y eso es pues de crisis de proceso ya con eso entonces concluimos la TN muchas gracias no sé si alguien aquí tenga alguna pregunta o en el auditorio virtual ¡Gracias!